¡Holi! La verdad que estoy muy contenta de estar haciendo un video para YouTube porque ahora no me tengo que preocupar por hablar rápido, por el tiempo, por esto, por lo otro así que me puedo flashar, tipo puedo estar todo el video así Y ustedes lo pueden ver, o lo pueden adelantar, o lo pueden atrasar, es hermoso Voy a responder todas sus dudas Muchas cosas que me estuvieron preguntando y me quedaron ahí pendientes porque me parecía muy largo o muy complejo explicar en un TikTok de 3 minutos máximo Las voy a explicar hoy, así que sean bienvenidos, pónganse cómodos como es Y bueno, empecemos Hagan de cuenta que para mí es 80 de agosto Estamos en principios de septiembre, todavía no cobré esto y rasguñan tras paredes Y no tengo que cenar hoy Así que acompáñenme al super Vamos a ver qué onda y vamos a charlar mientras me preparo la cena Todavía no sé ni qué quiero comer Bueno, listo, volví Acá está la bolsa Howl de mis bolu compras en el super La verdad es que no tengo mucha hambre, así que voy a optar por una buena ensalada de frutas Vamos bananas Arándanos Frutillas Uvas Toda la gente, todos los tiktokers dicen Ay, nunca me hubiese imaginado Tipo, en serio, o sea, es real Es como que vos nunca te imaginás que lo que haces A veces la gente le va a gustar tanto Pero sucedió, pasó Y estoy muy contenta y muy feliz Porque además es algo que, nada, hablarle a una cámara y boludear es algo que siempre me gustó mucho Y mostrándole las cosas que me apasionan y me hacen feliz más todavía Entonces como que, nada, estoy muy contenta Hay algo que pienso y es que últimamente todo el tema de la programación, el diseño, UX, UI y todo eso, ese mundito Está muy ligado al tema de ganas mucha plata, que te va muy bien y qué sé yo Entonces la gente se mete en esas áreas solo porque da plata Mi trabajo acá es mostrarles que la plata es lo de menos, digamos El mundo del UX, UI es muy hermoso Y lo digo como apasionada del diseño, digamos Si bien ahora igualmente les voy a explicar No es que todo es diseño como el que conocemos Sino que el diseño UX en realidad engloba otras cosas O sea, uno cuando piensa en diseño lo primero que se le viene a la mente son cosas gráficas, visuales UX no es así Pero el UI sí Pero igual ahora les voy a explicar No, no los quiero confundir Al contrario, este video es básicamente aclararles muchas dudas Pero nada, eso, véanlo con los ojos de trabajar de algo que realmente me guste y me apasione Y no por una cuestión de que me da plata Porque la verdad que, por ejemplo, la programación Yo tuve que estudiar un poco Y la verdad es que, nada, súper engorroso, digamos O sea, si no te gusta la programación, no importa la plata Vas a vivir toda tu vida súper estresado y triste de que No sé si triste, pero como re frustrado Porque estás haciendo algo que capaz te da mucha plata, pero no te gusta Pero también hay una cuestión de que en la sociedad nos reimponen el buscar una carrera que sea la carrera de tu vida Y me parece que no va por ahí O sea, uno puede probar y puede ver cosas O sea, si capaz sos una persona que no sabe qué hacer de su vida y está viendo Y se encontró con este video y tienes ganas de saber qué es Como para informarse y ver si realmente le gusta Está perfecto, digamos Y si no te termina gustando también O sea, no es necesario que sí o sí te guste Hay muchas cosas para hacer Pero para eso importa mucho el autoconocimiento que tengan sobre ustedes Es mucho para reflexionar y pensar Cuando decimos diseño UX, UI, estamos hablando de siglas Que en realidad significan User Experience and User Interface En criollo sería diseño de experiencia de usuario e interfaz Cuando hablamos de experiencia, el usuario es Cómo el usuario interactúa con dispositivos, productos digitales Ya sea el celular, una compu, una tablet, lo que sea El diseño UX se encarga de optimizar esos procesos Y hacerlos los más llevaderos posibles Para que el usuario se sienta cómodo con lo que está usando Que pueda resolver sus tareas de forma efectiva O lo que quiera hacer en ese producto Sería eso, optimizar experiencias Entonces, ¿qué cosas hace? Hay una cosa muy importante en el diseño UX y UI No sé por qué El diseño UX y UI lo toman como dos cosas separadas Yo no creo que sea así Para mí y en realidad para muchos O sea, es algo que cuando te explican qué es UI Te dicen esto Básicamente el User Interface está dentro del UX ¿Por qué? Porque es un proceso de UX en sí Lo deglosan porque yo creo por una cuestión de que Cuando haces UX No es que estás como diseñando algo gráfico o visual Como les explicaba antes Es como que estás diseñando Cosas que tal vez no importan mucho la estética Porque no se llegó a ese paso todavía Que podría relacionarlo con la psicología del usuario Con su filosofía, con sus pensamientos, con sus sentimientos Como va más por ese lado Conocer bien, de jugar un poco a la empatía De entender a la gente cómo se comporta cuando usa un celular Por ejemplo Voy a dejarles un gráfico que es algo que lo veo muy seguido Que muestra que dentro del UX hay un millón de roles Y un montón de cosas para hacer ¿Qué cosas hace un diseñador UX UI? Como les decía, hay muchos roles y hay muchas cosas para hacer Capaz en empresas más grandes dividen mucho el tema de los roles Cuando son empresas chicas o solo necesitan un par de profesionales No muchos Lo que buscan es un diseñador UX UI Y también les aviso esto porque muchas veces van a ver que hay cursos Que dicen UX Research, UX Writing, etc. Y sí, hay gente, hay empresas Buscan gente que se especialice en una cosa del UX Así que yo les diría de estudiarlas un poco Para ver cuál es la que va más acorde a vos Si es que hay una que te interesa más Una tarea que puede hacer un diseñador UX UI Puede ser, por ejemplo, una página web que esté muy desactualizada Una página web de un producto de X industria, X empresa Tiene su página web de tal cosa Por ejemplo, despegar Tiene su página web, la quiere rediseñar O quiere cambiarle la identidad Le parece que está desactualizada Porque quiere dar un cambio Quiere cambiar su posicionamiento dentro de las demás empresas Y necesita tener una página web que sea más linda visualmente O que sea mucho más efectiva Para atraer más tráfico Para que la gente la use más Por ejemplo, se contrata un equipo Que lo que hace es rediseñar algo que ya está hecho Digamos, te puede tocar ese Pero también te pueden pedir que hagas algo desde cero Una empresa o alguien, una marca, un producto Alguien que tenga algo que quiera llevar a la digitalidad Es un grupo de personas que quieren hacer una app Como decirte, pedido ya Tipo, queremos hacer una app que haga delivery Que pueda manejar cadetes, lo que sea Bueno, se arma todo un proyecto Uber que surgió es, no sé, alguien que tuvo una idea y dijo Che, capaz pinta hacer un sistema de auto Bueno, y manejarlo por una app O capaz dijo Bueno, ¿cómo será la mejor forma de que la gente use esto? Bueno, a través de una app Hacerlo más fácil En vez de llamar un taxi Ahorrarnos el paso y hacer una app Que ayude a que ese proceso sea mucho más rápido Igual que pedido ya O sea, ¿se acuerdan que cuando salió pedido ya? Como que fue un alivio Tipo, como una tranquilidad de No tener que llamar a la pizzería Vieron que esas cosas como que no te gustan O sea, como que decís No tengo ganas de llamar y pedir una pizza Bueno, listo, hacerlo por la app Ya van a estar cargados desde antes Ya tenés tu cuenta Ya está tu dirección puesta En todo este listado que te damos De lugares disponibles Y vos puedas entrar, digamos Y hacer tu pedido, tranqui Vos no tenés que llamar a nadie No hagas nada Solo apretá un par de cosas Y ya lo tenés resuelto Bueno, eso, digamos Esa parte de facilitar todo De hacer la vida un poco más fácil Que no sea tan compleja Eso es la experiencia de usuario Y después tenemos esta cuestión de ver Bueno, ahora que ya tenemos como Esta optimización de la vida de una persona Básicamente es ¿Cómo hacemos que sea más llevadero? Bueno, esta cuestión de pedido ya De ya tener tus datos De ya tener tu dirección De ya tener tus locales favoritos O qué es lo que pediste la última vez Qué capaz querés pedir de nuevo Todas esas cosas son experiencias de usuario Y yendo más a lo mínimo Como decirte Te ponemos el botón de atrás Del lado de arriba Hacia la izquierda Porque sabemos que el atrás es para allá Digamos O por ejemplo El campo de táctil Con el que llega una persona Con el dedo del celular Voy a dejar como una imagen Como para explicar Como esas cosas Tenerlas en cuenta A la hora que diseñas Porque si vas a poner un botón La loma al culo Qué sé yo El botón de crear Está arriba de todo Tu dedo tiene que hacer Todo esto Y apretar crear En cambio De que lo hagas directamente Desde abajo Todas esas cosas Se piensan mucho Bueno ¿Cómo fue mi ruta de aprendizaje? Esto me lo preguntan una banda Se ve que les interesa mucho Saber el chisme A mí la verdad es que me gusta el diseño Desde muy chica A los 14 Supe que quería estudiar diseño También estudié fotografía Y hacía videos ¿Cómo arranqué? Laburando Empecé a los 14 Por ahí En realidad empecé haciendo videos Con mis amigas boludeando Y a la gente le gustaban mucho los videos Se reían mucho Entonces me empezaron a pedir videos Para los cumpleaños de 15 Para casamientos No sé si se sigue haciendo Y después ahí me empezaron A interesar otras cosas Y me empecé a meter En un montón de mundos Ahí empecé también A hacer fotógrafa Y a trabajar como fotógrafa Más o menos a los 14 Y ahí ya había empezado A hacer cosas de diseño Pero las hacía muy freelance Digamos Y tampoco lo hacía mucho Porque ya ni había estudiado la carrera Entonces Como que hacía cosas Boludeces en la escuela Manejaba Les había hecho un blog De la escuela Y ahí ponía las cosas Como un portal de noticias Algo así Y después A los 18 Cuando terminé la escuela Empecé diseño De la comunicación visual En la FADU En la UNL La verdad es que El primer año Estuve con altas ganas De irme a la mierda Tipo yo ya venía buscando Estudiar artes visuales En Rosario Como que estaba súper negada Porque yo siempre Tuvo una beta muy artística Siempre fui muy artista Entonces Como que decía No el diseño Algo es como que no No me había encontrado La típica Que te dicen No sé quiero estudiar diseño Te dicen Ah te gusta dibujar O te gusta dibujar Deberías estudiar diseño gráfico O sea diseño No tiene nada que ver con dibujo Primero y principal Es como No No van de la mano Porque sentí que Me había encontrado En la carrera de diseño Como que me había encontrado Con algo que no era Lo que yo esperaba Cuando entendí mejor Lo que era el diseño Que no era la idea Que yo tenía Sino lo que estaba aprendiendo Ahora Quedé flasheada Como que el diseño Es algo que nunca Me lo hubiese imaginado Y creo que ahí también Empezó mi amor Por el diseño Yo creo que más En segundo año Por ahí Por eso también Mi consejo es Si no les gusta La carrera que estaba estudiando Darle un poco de tiempo Porque primer año Siempre es muy malo Muy engorroso En segundo año De la carrera Una ex profesora mía De la escuela Me escribió Porque el marido Toda la historia Toda la novela El marido tenía Una agencia De marketing digital Y necesitaban Un community manager Y bueno Entonces Me contrataron Y íbamos Hice un par de entrevistas Y terminé quedando Entonces trabajé Como community manager En una agencia Fue lo peor Fue lo peor Yo dije Acá No quiero ser más Community manager Primero que me pagaban Poquísimo Porque yo era chica Estaba empezando la carrera Entonces me pagaban Muy poco Pero yo laburaba Un montón Entonces Está bien capaz No tenía la experiencia Que querían Pero me pagaban Muy poco Para que se den una idea Me pagaban Tres mil pesos Por mes Ahora no Parece nada Tipo Parecen dos pesos Pero en su momento Era dos mil dieciocho Creo Un pasaje De Santa Fe a Buenos Aires Para que se den una idea Está cinco mil pesos Y en ese entonces El pasaje De Santa Fe a Buenos Aires Estaba setecientos pesos Así que para que se den una idea Sueldo Tres mil pesos Pasaje Santa Fe a Buenos Aires Setecientos pesos O sea Era una plata Pero No era nada Así que bueno Eso por un lado Terminé dejando El trabajo Porque no me gustaba Me cansé De eso podemos hablar Del estrés del laburo Y de laburar algo Que no te guste La verdad es que me encantaría Charlar sobre eso Y ahí empecé a hacer trabajo Freelance Era community manager Pero a mis tiempos Con las cuentas Que yo tenía ganas Como muy de vez en cuando Algo súper tranqui De capas conocidos O algo En el 2020 Cuando llegó La pandemia Estaba muy al pedo Yo a mi hermana Por ejemplo Me había tirado Che Fíjate que Yo Ex-Uai Es lo que se viene Estudiado Lo que se yo Está muy bueno Bla 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 Y yo le dije Bueno Puede ser Y ahí empecé Como a indagar más Como que no le tenía fe Porque yo decía ¿Cómo va a ser el trabajo Del mañana Si es muy difícil O sea Nadie tiene Diseño Yo Ex-Uai O sea Como que es muy difícil Conseguir laburo Después ves que no Así que por las dudas No es difícil Pero En su momento dije Bueno Le voy a dar una oportunidad Voy a ver Yo la verdad Es que ni en pedo Me iba a pagar Un curso de Coder House Pero si lo que hice Fue comprar cursos En Creana En Domestika Buscar mucho en Youtube No sé Workshops y esas cosas De gente Sobre todo en la pandemia Que todo se hacía online Eso por suerte Estuvo re latente Así que eso Me sirvió una banda Y en ese mismo momento Yo empiezo a trabajar En otra agencia De marketing digital Pero esta vez Como diseñadora Y fotógrafa Hacia las dos cosas Estuve trabajando En esa agencia Y mientras tanto Me escribieron Desde Foldedit Donde estoy trabajando ahora Diciéndome que les gustaba Mucho mi perfil Porque sabían Que yo trabajaba Que era diseñadora Y que necesitaban Desde el área De marketing Y también de UX UI Si es que sabía Algo de UX UI Y yo justo en ese momento Estaba haciendo Todos los cursos Y estaba como remetida En eso Entonces les dije Sí, sí, yo quiero Yo quiero Y no sabía mucho Digamos Pero me quise meter Igual Para entrar a Folder Me hicieron una prueba De concepto Que básicamente Es como un trabajo De la facultad Como decirte un TP Donde tenía que diseñar Una app Y me dieron Muy poco tiempo Digo, yo dije ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo llego? Es a probar concepto Si la quieren ver Está en mi hija Bueno, me hicieron entrevista Me hicieron una entrevista Con recursos humanos Otra entrevista técnica Con un diseñador UX UI senior Y la entrevista de inglés ¿Por qué? Importantísimo En inglés Yo ya lo dije Yo ya lo dije Ah, bueno Capaz no lo saben Es muy importante Saber inglés Nada Yo como que en la entrevista técnica Dije Nunca hice una aplicación En mi vida O sea, solo de hobby O porque en la facultad Me tocó hacer algo Pero nunca trabajé Nunca me contrataron No tengo experiencia previa Pero bueno Como estaba todo este tema De la agencia de marketing Necesitaban ayuda con eso Y también yo sabía Fotografía y video Y también necesitaban Entonces fue como Bueno Entra Nosotros te capacitamos Para UX UI Antes de que te metas En un proyecto Y eso fue lo que pasó Yo seguí estudiando Estuve programando También Estuve haciendo código O sea Fue como Unos seis meses Súper intensos Súper intensos Y bueno Salí buena Creo Cuestión Que en octubre Del 2020 Entré a trabajar en Folder También hay una cuestión Con Folder en específico Es que es una empresa Acá de Santa Fe Y en su momento Solo contrataban gente De Santa Fe Y lamentablemente En Santa Fe O alrededores Como Paraná Por ejemplo No había diseñadores UX UI Entonces esos también Les costaba mucho En el día de hoy Folder Contrata gente De toda Argentina Así que si tienen ganas De mandarse de Háganlo Entonces ¿Cómo hice para trabajar Como UX? Básicamente tuve Mucha suerte No digo que no lo merezca Yo creo que la verdad Soy muy apasionada Del diseño Y lo disfruto mucho Y es algo que me gusta hacer Y creo que soy muy buena En eso También fue como Una oportunidad que se dio Y la aproveché Me dio mucho miedo No estaba segura Tenía muchas dudas Pero lo hice Y salió muy bien ¿Se utiliza programación En UX UI? Miren A mí me lo pidieron Cuando me hicieron la entrevista Necesitaban que sepa HTML CSS Y si podía hacer Javascript No sabía Digamos Y tuve que aprender Y no me hice la carrera De ingeniería Pero Aprendí un montón Yo no digo que sea necesario Normalmente en los puestos No están pidiendo programación Así que no se preocupen Ya quedó bastante separado La programación Está bueno saber programación Tener idea De lo que es el código Cómo funciona Cómo es la estructura Cómo se arma una página Vamos a ver un poco Sobre eso Cosa de que a la hora De diseñar Sepas qué es lo que Estás diseñando Y para quién Porque sabemos Que después Lo que uno diseña Otro lo tiene que programar Otro lo tiene que programar Y maquetar Como que uno también Tiene que optimizarle la vida O sea Además de ser Una experiencia de usuario También experiencia Con el programador La gente Yo diría que es tan bueno Saber Por lo menos Un poquito de programación No se asusten Con la programación No le tengan miedo Es como Un lenguaje Es como aprender un idioma Un montón Me preguntaron Cuánto gano Son chusmas Qué chusmas que son Cómo les gusta el chisme Hay una página Que se llama UXArgentina.com.ar Donde básicamente Es un censo Que se les hace A diseñadores UX Se hizo entre Diciembre del 2021 Y enero del 2022 Así que es bastante reciente Está muy bueno Porque Ella desviaba el tema No voy a decir cuánto gano Pero Les voy a responder con esto No digo cuánto gano Por una cuestión De que no me pinta Decirlo Y también Hay algo Y es que en Folder Que eso es algo que No pasa En muchas empresas Así que ojo Pero Es algo que Para mí tienen que tener En cuenta Por la parte laboral En relación de dependencias Ahora estoy en blanco Me aumentan Cada X cantidad de meses El sueldo Acorde a la inflación Lo cual me parece Genial Yo arranqué en octubre Del 2022 Así que ahora Van a ser dos años Desde que entré a Folder Digo Acorde a la inflación Es como que la inflación Casi ni la siento Van a ser muy bien Me pude ir a vivir sola En un departamento En el centro O sea Como que En ese sentido Se vive muy bien Y No quiero decir cuánto Por una cuestión también De que va a quedar Súper desactualizado Después Porque bueno En este país Nunca se sabe Lo que tiene UX Argentina Punto con punto ar Es que te da toda la data Que se yo Por ejemplo ¿Quiénes estudiaron Carreras universitarias Así quienes no? ¿Cuáles son las herramientas Que más utilizan? ¿Cómo consiguieron trabajo? ¿Si fue fácil o difícil? ¿Metodologías técnicas? O sea Está buenísimo Porque básicamente Si sos una persona Que realmente no sabe Para dónde ir No sabe qué camino tomar Saber Qué es lo que hace La mayoría Capaz ayuda Y me parece Que es buenísimo Bueno Y lo que tiene también Es el tema de los salarios Cuestiones estadísticas Porque en serio Fluctúa mucho Y re depende Del tipo de empresa Que te contrató Si es grande Si es chica Porque dice El salario mínimo Y el salario máximo Acá dice El salario mínimo De un UX UI designer Por ejemplo Es de 73 mil pesos Y el salario bruto Máximo Es 900 mil pesos O sea Casi un millón de pesos Bueno Un product designer Si gana máximo Un millón 500 mil pesos Por mes What the fuck? Hay unas ganas De ganar eso Bueno No ganas claramente Eso Ya no Eso O sea Si ganaría Un millón 500 mil pesos Por mes No estaría hablando Les Estaría tomando Champagne En el norte de Francia Algo así Bueno Y algo muy importante Que les puedo decir Es el tema Del nivel de seniority Está junior Semi senior Senior Y leader Eso es re importante También Porque bueno Un junior Obviamente No va a ganar Lo mismo Hay muchos factores De lo que es Junior Semi senior Senior Eso si quieren Lo podemos hablar En otro video Como explicándoles Un poco Que significa Cada uno Para ganar mucha plata Tenen que empezar Por algún lado Así que Eso es una cosa Bueno ¿Me hacen ir a la oficina Sí o sí? ¿Cuáles son mis horarios? Vamos a responder ¿Me hacen ir a la oficina Sí o sí? No Voy A veces Los viernes Por ejemplo Porque tenemos El after office Adentro de la Tenemos un bar Con heladeras Llenas de birras Con La Xbox El Jenga Otros juegos Tenemos toda la vista Al río Ay no Es hermoso La verdad Que la oficina Es muy hermosa Y creo que esa es la suerte O sea Trabajo remoto Y encima Tengo un lugar A donde ir Eso me encanta Voy más que nada Cuando estoy muy Cansada De estar encerrada Y eso Me voy a la oficina Y estoy un rato ahí Y como son mis horarios Yo trabajo full time Trabajo 8 horas Que me parece Una banda O sea Si pueden buscar Alguna oferta Que sea al menos Como 6 O algo así Genial Increíble Me encanta Y a lo Algunos Les dejan Como elegir En qué rango Horario Trabajar Eso también Está re bueno Pero yo trabajo 8 horas De 8 a 4 O de 9 a 5 ¿Qué programas Utilizan En diseño UX Y UI? Más que nada En la parte Ya de UI Y eso El que más usa Es Figma Y si no está Dove Están bastante peleados La mayoría Prefiere Figma Y están muy buenos Figma Así que creo que Ese es Como el mejor Y por ejemplo También tenemos Otras herramientas Que se pueden usar Hay muchas páginas Para hacer User flows Screen flows Hay muchas técnicas Y tácticas Y metodologías De trabajo En el UX Que muchas cosas Tienes que volcarlas A lo gráfico Entonces Nada Hay muchas otras páginas Que no son las de diseño Como tal Que te ayudan Yo por ejemplo Les he contado Que uso mucho Miro Ya estudié Mil cursos Ya estoy Ya estoy Ya está Ahora ¿Cómo consigo el laburo? Primero que nada Yo creo que No importa La cantidad De cursos Que hagas Podés hacer un montón De cursos Pero hay algo Que tiene que tener Un diseñador Y es talento Básicamente Que lo que tiene El diseño Es que podés probar Tus skills Tus destrezas Con un buen Porfolio No hace falta Poner que hiciste Un millón De cursos Y pasantías Y doctorados En lo que sea Con mostrar Un buen Porfolio Es decir Yo diseño bien Lo grande Que tengo la pija Como mostrarle A la gente Eso Es lo que te ayuda A conseguir laburo Entonces No le den tanta ola Hacer un millón De cursos Muestran Muestran Sean visuales Muestran cosas Que hayan hecho Muestran Que no tienen que ser Experiencia laboral Como tal Y bueno Importantísimo LinkedIn Háganse LinkedIn Porque es como El Instagram Laboral Másicamente Donde todos muestran En vez de mostrar Lo perfectas Que son sus vidas Sociales Lo que sea Te muestran Lo lindas Que son sus vidas Profesionales Tipo Hoy terminé El curso Ay gracias A mi me reprime Pero bueno Ahora La última Esta La última Llegamos al final Yo la verdad Es que me re divertía Haciendo esto Si o si voy a hacer Más videos Que se repita Pienso que Para hacer diseño UX Hay que ser diseñador Gráfico Estoy intentando Desconstruirme Digamos Porque desde que arranqué Sostengo que Un diseñador UX Para mi Antes Si o si Tenía que ser Un diseñador De la comunicación Visual Tipo Si o si Tenías que ser Diseñador gráfico Para hacer UX Y ahora Creo que no Porque son cosas Muy distintas Lo bueno Es que la carrera Me permitió Tener una Súper base Para estudiar Diseño UX O sea Yo creo que capaz Si no tenía Toda la pata De diseño Previa Se me iba A dificultar Mucho El empezar Diseño UX Desde cero Entonces creo Que si es importante Tener una carrera Afín al diseño O Le hace O sea Carrera Puede ser Licenciatura Terciario Lo que sea Digamos Pero tener una base Diseño gráfico También creo Que lo que me pasa Es que lo hablo Mucho de mi experiencia Como estudio Diseño Desde hace Cinco años Ya Es como que les digo Si el diseño Es lo mejor Que me pasó En la vida Digamos Y es lo que me abrió La puerta Del diseño UX Y los que más Me gustan Con los que más Quedé flasheada Con proyectos Son diseñadores gráficos Entonces bueno También fíjense Porque capaz El diseño Visual Digamos No les interesa Pero si les interesa Mucho la parte Del user experience Digamos Acá en Argentina Solo hay Dos carreras Creo De diseño UX Que ni siquiera Son diseño UX Es diseño Multimedial Con especialización En UX Entonces también Es como muy acotada La posibilidad Tienes que irte Si o si a otro lugar Tienes que ir allá Bueno es un montón Hay muchos factores Y está muy difícil Irse A vivir a otro lado En estos momentos Bueno gente Terminamos Quiero decir Como Conclusión Para mí Esto no significa Que tienen que Cerrar el video E ir corriendo A hacer cursos De diseño UX Piénsenlo Capaz Pueden ver algún curso gratis Algo que esté en YouTube Y les enseñe Diseño UX Vean proyectos UX Hechos Y terminados Por ejemplo A mí me encanta La psicología Pero no sería psicóloga Entonces También está eso Capaz les gusta mucho Pero No quieren trabajar de eso Y Si les gustó Si les motivó Si les pareció Viola La verdad es que Nada A mí me gusta mucho Y lo disfruto un montón Y Me hace muy feliz Creo que el diseño Como tal Es lo que me hace Muy feliz No Exclusivamente El diseño UX Pero porque Encontré algo Que realmente Me 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 Gusta hacer Y que Si es un trabajo Y lo siento Como un trabajo Y me pesa Como un trabajo Pero por lo menos Trabajo lo que me gusta Así que bueno Tengo muchas ideas La verdad es que Tengo muchas cosas Que me gustaría hacer No solo también Del diseño UX Sino Me gustaría hacer videos De muchas cosas De mi día a día Hablar con ustedes Charlar Hablar de la vida De lo que sea Filosofar Como que esto A mí me divierte Un montón Espero que ustedes Están bien Quiero agradecerles Por todo el apoyo Que me dan Son un amor Realmente soy muy feliz Estoy muy contenta De poder ayudarles Darles Como una mirada Una compañía Algo Eso me encanta Así que Nada Nos vemos La próxima Díganme en los comentarios Si les gustó Que piensan Que opinan Que tienen preguntas Y que les gustaría Ver después Que les gustaría Que haga Así que bueno No sé cómo Terminar un video No tengo alma De youtuber Perdón Eso se practica ¿Hay cursos? ¿Hay cursos Para ser youtuber? Yo lo hago No sé No sé De No sé Gracias por ver el video.